La María Morena La María Morena Ande, 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 la María Morena Ande, 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 que en la noche muera Ande, 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 la María Morena Ande, 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 que en la noche muera Ande, 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 la María Morena Ande, 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 que en la noche muera Ande, 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 la María Morena Ande, 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 la María Morena Ande, 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 que en la noche muera Ande, 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 la María Morena Ande, 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 que en la noche muera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El puro, el puro, el puro, el solido El puro, el puro, el solido El puro, el solido El puro, el solido El puro, el puro, el puro, el solido ¡Y es hombre! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Suscríbete! 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 Ya me tratan ya, sé que andan ocupados, que nos paran de decir que están a los menos que más que si no me echan pedir. ¿Onde andaran? No sé dónde están, ya me tratan ya, ¿onde andaran? No sé dónde están, ya me tardan ya, ya me tardan estos magos, eso que me porten bien. Dice un río caminando, o a las ruas de Belén. ¿Onde andaran? No sé dónde están, ya me tardan ya, ¿onde andaran? No sé dónde están, ya me tardan estos magos, eso que me porten bien. Están estos magos, yo no sé dónde andarán, no tenéis ointos regalos para que lleguen para los demás. ¿Onde andarán? No sé dónde están, ya me tardan ya. ¿Onde andarán? No sé dónde están, ya me tardan ya. ¿Onde andarán? No sé dónde están, ya me tardan ya. ¿Onde andarán? No sé dónde están, ya me tardan ya. ¿Onde andarán? No sé dónde están, ya me tardan ya. En Navidad, en Navidad, en Navidad, turrón y mazapán. Hace frío, llueve, llueve. En la montaña, nieve, nieve. En Navidad, en Navidad, en Navidad, turrón y mazapán. En Navidad, en Navidad, turrón y mazapán. Un portal de veleros, los reyes magos y papá noel. Un portal de veleros, los reyes magos y papá noel. En Navidad, en Navidad, turrón y mazapán. En Navidad, en Navidad, turrón y mazapán. Mi familia lo pasa bien, cantar, 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 cantar. Cantar, 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 cantar ¡Gracias! 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 Red, hot, white fair, teus licitestais, Santa Isis Naila. En el día. En el día. En el día. En el día, Santa Isis Naila. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, ay, bate en tu corazón, cuando sientes compasión, el amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, ay, bate en tu corazón, más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, mira la luz del amor, dentro de cada corazón, ilusión, navidad, con tus sueños a volar, sin esperar, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error, cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más. Cuando lleva la razón y se va la incomprensión, cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol a través del cristal, hay un mundo mejor, cuando aprendes a amar, más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brinda la luz del amor, dentro de cada corazón, ilusión, navidad, con tus sueños a volar, si siempre a paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando alejas el temor, y prodigas tu amistad, cuando mismo cantar, has unido tu voz, hay paz en tu corazón. Cuando buscas corazón y descubres tu verdad, brinda la luz del amor, cuando quieres forjar un mañana mejor, hay paz en tu corazón. Más allá, más allá del rencor, del rencor, de las lágrimas y el dolor, brinda la luz del amor, dentro de cada corazón, ilusión, navidad, con tus sueños a volar, reforma de las lágrimas y el dolor, si siempre a paz, en tu corazón, que la luz del amor, ¡as traté mental! que el mundo entero pide más. ¡ McCordaje! ¡Cantaría! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.